Buen día, soy el Dr. Alejandro, Estamos Filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Le damos seguimiento a la metafísica de Aristóteles y en esta ocasión hablaremos de la esencia y de los modos en los que se puede hablar de la sustancia. Como vimos en nuestro vídeo anterior, la sustancia es un concepto complejo y que puede llegar a tener muchas definiciones. De hecho, esto es lo más importante de la comprensión aristotélica de la sustancia, que no se puede entender de una sola manera. Como ya lo hemos dicho, una de las propuestas más importantes de Aristóteles es que las cosas se pueden decir de muchas maneras y la sustancia es este concepto que nos permite entender qué son las cosas. Así pues, el día de hoy hablaremos de los modos en los que podemos entender la sustancia y recomiendo que para una mejor comprensión se vea antes el vídeo anterior. Una de las maneras en las que podemos entender la sustancia es como esencia. Aristóteles de hecho no usó una palabra sino una frase para hablar de la esencia, toti en einai, que quiere decir lo que era el ser. Aunque esto se entiende mejor con otra formulación del propio Aristóteles, toti esti, lo que es. La palabra nos viene del latín esentia, de ese que quiere decir ser. La esencia se suele entender como aquello que hace que una cosa sea lo que es, aquello que hace que el árbol sea árbol, el perro sea perro o el ser humano sea un ser humano. Sin embargo, cometeríamos un error si entendemos que la sustancia sólo se puede comprender como esencia. Aristóteles piensa que la sustancia se puede entender de otras maneras. Por ejemplo, la sustancia también se puede entender como hipokeimenon, que quiere decir algo así como el sujeto que resiste a los cambios. Esto ya lo vimos en el vídeo pasado. La sustancia sería aquello que resiste a los cambios accidentales. Poníamos el ejemplo de un barco que lo podemos pintar de colores y cambiar sus propiedades, pero mientras no hagamos del barco otra cosa como destruirlo o convertirlo en un automóvil, por ejemplo, diremos que el hipokeimenon es aquello que resiste a estos cambios, lo que hace que el barco siga siendo barco a pesar de los cambios que generemos en él. Otra forma de entender la sustancia es como jorismos, que quiere decir definición. La definición se entiende como una fórmula lingüística que nos ayuda a comprender y distinguir el significado propio de algún objeto o de alguna cosa. La definición está compuesta de dos partes, el género y la diferencia específica. El género agrupa a un conjunto de cosas que tienen la misma característica y la diferencia específica es aquello que distingue a la cosa de otras que pertenecen a su propio género. Por ejemplo, podríamos hablar del género de los canes, donde habitarían los lobos, las hienas y los perros, pero solamente el perro es un can doméstico y lo doméstico sería su diferencia específica. Así, un can doméstico es la definición de un perro. Y podemos poner otros ejemplos. El hombre es un animal racional, ya que es el único de los animales que piensa. La definición es una manera de hablar de la sustancia. Y una última que podríamos mencionar es el sinolon. El sinolon es la conjunción de la materia y de la forma, que juntos producen una sustancia. Sería el resultado de la teoría ilemorfista. La definición de sinolon solamente es útil para las sustancias sensibles. Veremos en otros vídeos que Aristóteles piensa que hay otro tipo de sustancias. Estas son sólo cuatro definiciones que Aristóteles nos da de la sustancia, aunque existen otras maneras de comprenderla. Si la sustancia se puede decir de tantas maneras, entonces alguien podría pensar que la sustancia acabaría siendo todo y que se podría decir cualquier cosa de la sustancia. Pero Aristóteles no cree esto, pues esto convertiría a Aristóteles en un sofista. Los sofistas creían que podían defender cualquier posición y ellos serían capaces, por ejemplo, de hablar de la sustancia de cualquier manera. Podrían decir que es la materia, la forma, la esencia, la definición, etc. Sin embargo, Aristóteles defiende que la sustancia, aunque se puede decir de muchos modos, no se puede decir de todos los modos. Hay cosas que la sustancia definitivamente no es. La sustancia no es la potencia, por ejemplo. Tampoco sería el accidente o la simple materia, sino que hay formas muy particulares de hablar de lo que es la sustancia y, por lo tanto, de lo que son las cosas. Así pues, Aristóteles no cree que se pueda decir cualquier cosa de la sustancia, ni que la sustancia se pudiera predicar de todos los modos, a pesar de la opinión de los sofistas. Pero también se opone a la posición de los presocráticos y de Platón, mismos que creían que la sustancia solo se podía comprender de una sola manera. Por ejemplo, los jonios creían que la sustancia, o que las cosas en sí mismas, solo se podían entender como materia, como agua, aire o aperón. Pitágoras pensaba que se podía comprender como la cantidad, como los números. Sin embargo, esta es solo una propiedad accidental y no es la sustancia misma. Parménides creía que se podía entender la sustancia como el ser absoluto, pero en nuestro video del acto y la potencia hemos visto cómo Aristóteles refuta esto. Heráclito pensaba que se podía entender la sustancia o las cosas como un cambio o devenir. Sin embargo, esto es algo que le ocurre a las cosas y no es algo propio de las cosas mismas. Los atomistas creían que se podía entender como el ser separado, como los átomos. Los pluralistas como una diversidad de elementos que forman la materia. Platón pensaba que la sustancia se podía reducir a la forma. Sin embargo, hemos visto ya como Aristóteles reprueba esta posición. Lo que caracteriza a todas estas teorías es que pensaban que la cosa, o el ser, o la sustancia, solamente se podía entender de un solo modo, de un modo unívoco. Y la respuesta de Aristóteles es que la sustancia se puede entender de muchas maneras, aunque no de todas, como dirían los sofistas. Se trata de una posición completamente original en la historia de la filosofía y que revolucionaría por completo el pensamiento. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!